Se viene una exposición importante e interesante de parte de la Universidad Mayor de San Andrés, exactamente de la carrera de arquitectura, para conocer un poco de lo que significa la arquitectura andigna. Estoy en este momento con Ingrid Saavedra y Dan Velas, que son estudiantes de arquitectura de la UMSA. ¡Qué gusto saludarlos chicos! Bienvenidos a su casa prácticamente. ¿Cómo estás Ingrid? Igual un gustazo, súper chacha de estar acá obviamente para difundir un poquito de lo que hacemos como CEPAC, ¿no? ¡Qué bueno! Dan, ¿cómo estás? ¡Buen día! Todo bien, sufriendo esa mañana un poquito del frío que se va a soltar una paz, pero bastante feliz de poder estar aquí y tener este espacio para poder promocionar este evento. Un pequeño frío que va sorprendiendo a los paseños en el transcurso del día. Se viene la conferencia magistral Taipicala. Coméntame un poco Ingrid sobre esta conferencia, para conocer, por sobre todo tengo entendido, ¿no? La cultura andina, la estructura de la arquitectura en realidad. Sí, de hecho es una conferencia que la venimos preparando, perdón, preparando hace tiempo. Y bueno, tenemos grandes expositores, ¿no? El Centro Facultativo de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo se caracteriza por siempre estar con estas actividades académicas y completamente gratuitas para los estudiantes. ¿Dan? ¿De manera gratuita, Dan? Sí, sí, totalmente gratuita. Y la verdad es algo bastante interesante lo que se está tocando en esta conferencia. Como lo dice su título, Taipicala. Taipi lo entendemos como el centro cala, la piedra. Entonces, esto es tanto metafórica como literalmente el centro de la historia de la cultura andina, la arquitectura, cómo se ha ido desarrollando durante estas épocas. Y se va a ver el paso del tiempo de esta hasta actualmente, en lo contemporáneo, cómo estos simbolismos, estos significados y significantes están en la arquitectura actual. Claro. Tanto como es el shopping norte, otras construcciones bastante diferentes. Lo que pasa es que estas son construcciones y arquitecturas antiguas, ¿verdad? Donde se trabaja con el adobe, incluso con la piedra, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cala es la piedra, el agua es la madera. Entonces, se va a ver también la materialidad, cómo se ha implementado, el porqué de todo esto. Entonces, va a ser algo bastante interesante. Por ejemplo, Dan, si nos puedes comentar algo para que la gente quede un poco picadita, ¿no? De lo que se va a tener estructuras antiguas. Por ejemplo, tú decías el shopping norte, que es una construcción antigua en La Paz. ¿Quién nos diría? Hoy la vemos, ¿no? Muy actual con una fachada, si se pudiera decir así, no sé si estoy con el término correcto, pues muy actual, ¿no? Incluso con las gradas estas automáticas, ¿no? Pero es una construcción antigua, una estructura, prácticamente antigua, ¿no? Sí, de hecho no, más bien no. No es una estructura antigua, pero más bien se nota cómo es la utilización de estos símbolos en sus fachaditas. Claro. Cuando pasamos por ahí vemos los grabados, que se asemejan mucho a los grabados de Iguanacotas, ¿no? Entonces, eso es lo resaltante, cómo hemos agarrado estos grabados antiguos y los seguimos utilizando actualmente. Ya. Incluso el edificio de Enteles, otro ejemplo, nuestro monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés. Claro, con los rasgos de una estructura andina, ¿no? Algo así. A ver, ¿algunas construcciones antiguas en la ciudad de La Paz? En la ciudad de La Paz podemos encontrar tal vez lo que es, no construcción, pero podemos encontrar lo que era antes el monolito. Tiene grabados de Iguanacotas, entre otros espacios que la verdad resalta mucho. ¿Tipo de arquitectura más antigua en La Paz, Dan? Tipo de arquitectura más antigua tal vez podemos manejar, no se me viene mucho a la mente, pero tenemos en cantidad. Bien. Tenemos mucha inspiración de esta misma. ¿Cómo la gente puede ser parte de este magistral evento? Eso, bueno, como lo decíamos al comienzo, estos eventos académicos los estamos generando más que todo para que los alumnos y no alumnos estén presentes. Entonces, eso queremos hacer, queremos extender la invitación para que todos puedan asistir, ¿no? Porque al final de cuentas es algo que nos está actualizando de forma permanente tanto a estudiantes como a docentes. Ya. Entonces, los esperamos en la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, en la calle Héroes del Acre, a unos pasitos del ingreso al túnel del Instituto Americano, esta tarde a las cuatro y media. En la holandeta, precisamente, en las subiditas, ¿no? Sí, sí, la subidita de la holandeta entrando a mano derecha y, si no, por la conchita hacia la izquierda. ¿Esto va a ser hoy, no? Sí. Ingrid, a las cuatro y media de la tarde. Hoy a las cuatro y media los esperamos, obviamente. Y, bueno, por otro lado, agradecer también a TBU que en cada uno de nuestros eventos están presentes, siempre con la difusión y con la cobertura de ellos, ¿no? Claro. Estará el arquitecto Juan Carlos Rojas Quispe, tengo entendido, ¿no? Sí. Él es nuestro expositor del día, que también va a compartir ideas con otros profesionales, como es el arquitecto Javier Escalante y el licenciado Simón... Y el licenciado Simón... Simón. Se me fue el apellido. Sí, lo importante es que los docentes colaboran tanto en este tipo de eventos, como esta conferencia magistral, Taipicala, que se va a realizar precisamente en la facultad, en la carrera de arquitectura, justamente. Claro, ese trabajo conjunto de docentes con estudiantes, en este caso, ¿no, Ingrid? Sí, sí. De hecho, estos últimos años ha estado manejando este tema de la paridad, tanto docente como estudiantil, como todos sabemos, ¿no? Dentro de la UNSA, que es básicamente nuestro espíritu, nuestro espíritu San Andrés. Claro, es lógico, ¿no? Los estudiantes se preguntan si es único día de esta conferencia o va a haber tal vez otras oportunidades, Ingrid. Es nuestra... esta, este evento es único, sin embargo, se les va a estar avisando sobre otros eventos académicos. Por lo general, al año nos planteamos una cierta cantidad de eventos académicos, entonces sacamos cada trimestre por lo menos unos cuatro eventos académicos. Es bueno saberlo, ¿no? Sí. ¿Números de contacto para comunicarse con ustedes? 765-8183-4. Bien, ustedes están invitados a la conferencia magistral Taipicala. Claro, esto se va a registrar en la carrera de arquitectura para conocer un poco de la arquitectura andina y diferentes escenarios que se dan dentro de este tema. Ingrid, Dan, muchas gracias por estar aquí. No, es bien, este es el espacio, muchas gracias siempre. Igual, bienvenidos a todos nuestros eventos, exposiciones, eventos académicos, simposios y demás. Qué bueno. Y gracias por el espacio. A ti, Ingrid, muchas gracias. Dan, muchas gracias. Reinvitación a la gente para que vaya. Sí, los invitamos esta tarde a hacer una conferencia bastante interesante, va a haber certificación de participación y les recomendamos que puedan estar atentos a futuros eventos que se van a estar programando, como me dijo mi compañera, siempre vamos realizando numerosos eventos. Muchas gracias a los dos, Dan. Ingrid, muchas gracias. Gracias.